Esta noche Con el cielo estrellado Y mi corazón enamorado Te recordé a ti mujer Sabes que mi corazón Te ama con locura A ti mi amor Hay hay mujer Que nos pasó Y no, no te voy a olvidar Esta es mi triste verdad Y aunque me vean despierta Mi corazón Muy triste verdad Música Siempre recuerdo El primer beso Que esa ladrona Me robó Y por eso vivo Perdido en el alcohol Sabes que mi corazón Te ama con locura A ti mi amor Hay hay mujer Que nos pasó Y esto es Amar Cumbia gurisa Baila petisa Y no, no te voy a olvidar Esta es mi triste verdad Y aunque me vean despierta Mi corazón Muy triste está Muy triste está S impactas Y no, no te voy a olvidar Tener Y no, no te voy a olvidar Tú Ros Toda Gracias.